Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es el estado en que se encuentra? Es interesante y me quiero enfatizar que sobre todo voy a ver, vamos a analizar un poco las temperaturas, vamos a analizar los huracanes, vamos a analizar pronósticos que tenemos para los siguientes 100 años y una cosa importante, queremos mostrarles cuál es nuestra aportación como historia geofísica en los modelos y en los pronósticos de cambio climático. Así que la primera pregunta es, ¿qué es un buen pronóstico? Y eso nos tiene que quedar claro para poder decir y calificar cuándo un pronóstico es bueno o malo y cuál es la calidad de los pronósticos. Pero ¿cuál es el estado de los pronósticos? Esos mejores pronósticos con la mayor cantidad de variables. Sin embargo, estos pronósticos no nos han dado buenos resultados en la actualidad. Así que, ¿cuál es nuestra aportación a los modelos climáticos? Y eso es muy importante porque todos los modelos que se tienen actualmente por todos los mejores institutos y los mejores expertos no lo han tomado en cuenta. Nuestra aportación ha sido en dos partes fundamentales. Uno, ¿qué es la variabilidad natural de la actividad solar? Y dos, hasta ahorita ningún modelo hasta donde es de nuestro conocimiento toman en cuenta el movimiento del centro de masa del sistema solar. Increíblemente, estos dos parámetros no se toman en los modelos actuales. Así que, un buen pronóstico, un buen modelo, debería de tomar en cuenta estos dos parámetros. ¿Y por qué es importante la variabilidad natural de la actividad solar? Pues, sencillamente porque si no existiera el sol, no hubiera vida, no hubiera vida en este planeta. No hubiera clima en este planeta. Así que, tener en cuenta cómo varía el sol es fundamental. Y otra cosa es el movimiento del centro de masa. Y quiero empezar con algo que este año es fundamental. Que es sabido que el 21 de diciembre, una cultura prehispánica mexicana, los mayas, dicen que empezará un periodo de 5200 años. Y lo llaman el sexto sol. Y esto hay que tomar muy en cuenta desde el punto de vista matemático. Resulta que para que tengamos un conocimiento de un periodo, de cualquier fenómeno, necesitamos mínimo de tres a cuatro veces la longitud del periodo. Si tomamos en cuenta los 5200 años, resulta que los mayas deberían de tener datos más o menos de 15600 o de 20800 años. Hasta donde se sabe, los mayas no tienen esa edad. Así que, aquí entra una polémica. ¿Cómo es posible que un prehispánico, sin las herramientas que nosotros tenemos modernas, aunque ellos tienen otro tipo de ciencia, otro tipo de tecnología, tienen el grado de conocimiento de una precisión muy exacta? Entonces, para conocer el sexto sol, resulta que deben de tener conocimiento de al menos 31.200 años. Y entonces, este punto de vista forzosamente va a cambiar la historia de la humanidad. Parecería que entonces el Homo sapiens, tal como lo conocemos, no tiene unos cuantos miles de años, un poquito después de que pasa la era de hierro. Resultaría que el Homo sapiens, como lo conocemos, al menos debería tener conocimiento de un fenómeno de 31.200 años. Y esto va a cambiar completamente, va a cambiar completamente la historia de esta humanidad. Y aquí en Mala quiero mostrar la historia, por ejemplo, de la temperatura de los últimos 400.000 años. En rojo-rosa, vemos los periodos que se conocen como periodos interglaciales, los periodos cálidos. Y en la parte, bueno, completamente azul, abajo de la línea punteada, es los periodos glaciales. Un periodo glacial dura en promedio 100.000 años. Los periodos rojos, rositas, los interglaciales, la parte cálida, en promedio duran de unos 10.000 a 12.000 años. En el último periodo que está con una parte de rectángulo rojo, estamos viendo lo que es nuestro periodo interglacial conocido como el Holoceno. Que tiene en estos momentos aproximadamente ya los 12.000 años. Y si de alguna manera la parte glacial es periódica cíclica, por los últimos 400.000 años que tenemos conocimiento, resultaría que después de un periodo interglacial, empezaría una nueva era glacial de 12.000 años. Y ahora, veamos, comparamos el periodo del Holoceno que está en el cuadro rojo, comparen la temperatura con los anteriores periodos interglaciales. Por lo que tenemos de datos, nuestro periodo interglacial es menos cálido que los últimos al menos 4 que han habido en este planeta. Y entonces aquí empieza la pregunta, ¿realmente qué tan cálido es este periodo glacial? ¿Qué tanto ha afectado el ser humano este periodo de desglacial? Y hay que dividir la pregunta en dos partes. La contribución del ser humano en el aumento de temperatura, y la otra que es más preocupante, el destrozo y el deterioro del ser humano a la naturaleza. Me parece que son dos cosas diferentes que hay que dividir y entender perfectamente. Sin duda alguna, el ser humano en el periodo interglacial Holoceno ha destruido y contaminado la naturaleza. No hay la menor duda. ¿Y qué se ha hecho antes de este respecto? Me parece que no se tienen políticas ni nacionales ni internacionales para entender esto. Y eso es muy complicado. Si bien es cierto que hay una discusión para de alguna manera disminuir los gases de efecto invernadero, y una vez más habría que entender que contaminación ambiental y gases de efecto invernadero son cosas diferentes. Resulta que el gas de efecto invernadero que más contribuye al aumento de temperatura es el vapor de agua, no es el CO2. Entonces, si llamamos una lógica de que los gases de efecto invernadero son los culpables del aumento de temperatura, caeremos en la cuestión de que es el agua el principal contaminante de este planeta, lo cual es ilógico. Por eso tenemos que guardar correctamente y discutir exactamente el físico y el contaminante. La cantidad de gases de efecto invernadero en el planeta Tierra es de 2%, comparado con un 75% que se tiene de oxígeno, digo, de nitrógeno, y un 15-18% de oxígeno. CO2, el porcentaje es de 0.02%. Así que, me parece que tenemos que decidir profundamente cuáles deben ser las medidas efectivamente para disminuir los gases contaminantes del ser humano y distinguir completamente cuál es la cuestión natural. Afortunadamente en los últimos años han aparecido en la literatura diferentes reconstrucciones de temperatura, por ejemplo, en los últimos 2.000 años. Y cuando se hizo la pregunta, ¿qué es un buen pronóstico?, ¿qué es un buen modelo?, ¿qué es una buena reconstrucción?, pues tenemos que dar los argumentos matemáticos y físicos para decir que es algo que está bien. En este caso tenemos una reconstrucción del Inferio Norte en los últimos 2.000 años. Aquí lo que hacemos es ver cuál es la variabilidad natural que tiene esta serie de tiempos. Así que lo que hacemos es un análisis de tiempo-frecuencia para ver y encontrar los periodos naturales que hay en esta serie de tiempos. Y al lado izquierdo tenemos el panel que nos dice las pericidades que tiene esta serie de tiempos. Y nos dice que las principales están aproximadamente entre los 100, 200 y 400 años. Y estos números deben tenerlos muy en cuenta a lo largo de toda la plática. 100, 200, 400, 500 años. Son fundamentales. En el panel central vemos la evolución de estas periodicidades. Esto está en tonos de rojo-azul. La parte azul es la parte espectral de potencia mínima. Y la parte roja es la parte espectral con mayor valor. Resulta que los periodos menores a los 60 años prácticamente están azul, amarillo y están muy tenis. Realmente son periodistas que están presentes pero no las que tienen mayor aportación en mi serie de tiempos que están en el panel superior. Vemos por ejemplo que las periodistas de 100 y 200 años prácticamente están a lo largo de todo el eje de los años. Desde el inicio hasta el final. Incluyendo las de 400, 500 años que es la que está más roja. Entonces, en la serie de tiempos de temperatura, resulta que hay tres periodos importantísimos. Las de 100, 200 y 400. Las de 100 años es fundamental porque tiene que ver con la variación secular de la actividad solar. Y cuando hablamos de actividad secular estamos hablando con periodos... La de 200 años está relacionada con el movimiento planetario del sistema solar. Y esto lo quiero aclarar desde el inicio. La mayor parte del centro de masa del sistema solar prácticamente se encuentra en el centro del sol. Sin encambio, debido al movimiento de todos los planetas, el centro de masa comienza a salir del centro del sol. Así que todos los planetas del sistema solar están girando alrededor del centro de masa del sistema solar. Y este movimiento, este bamboleo puede ocasionar cambios significativos en el clima. Tanto a nivel del espacio como a nivel del planeta Tierra. Y dos periodos que se han encontrado en toda la serie de tiempos funcionales que afectan el movimiento del centro de masa del sistema solar son los de 60 años, los de 200 años y los de 400 años. Y hoy te vamos a dar un ejemplo de esto. Aquí en la línea roja vemos la reconstrucción de temperaturas de los últimos 2000 años. Y en la línea azul vemos la oscilación de 200 años, que tiene que ver con el movimiento del centro de masa. Podemos ver que efectivamente la serie de temperatura muestra la fluctuación debido al movimiento planetario de 200 años. Pero también la de 500 años. Y podemos ver que un máximo de esta periodicidad se encuentra alrededor de los 1000 años, la otra alrededor de los 1500, y la otra está empezando en el año 2000. Y eso es fundamental y vamos a hacer un ejemplo de esto. Pero además, cuando hablamos de la calidad de los modelos, la calidad de las reconstrucciones, tenemos que ver sus propiedades tanto espectrales como estadísticas. En este caso, en el panel superior, se muestra lo que se llama la función de probabilidad de densidad. Es fundamental porque nos dice alrededor de qué valores, mis valores están centrados. Y lo que nos dice el panel superior nos dice que prácticamente la mayor cantidad de valores de temperatura están centrados ligeramente a la izquierda del cero. Es decir, temperaturas negativas. En los últimos 2000 años, incluyendo los que estamos viviendo, la temperatura promedio es negativa. Y eso lo tenemos que entender para ver los siguientes escenarios de cambio climático hacia el futuro. Para dar un ejemplo de cómo puede afectar el movimiento planetario a cuestiones climáticas, incluyendo de seres vivos, hay un ejemplo. Por ejemplo, las sardinas. Las sardinas es fundamental en nuestro país porque es uno de los principales productores y exportadores de sardinas. Y la sardina es fundamental por una razón. La sardina es uno de los alimentos principales del salmón, del atún. Así que, si tenemos una cantidad excesiva de sardinas, aumenta la población de atún. Cuando disminuye la cantidad de sardinas, disminuye la cantidad de atún. Hay un trabajo donde muestran prácticamente los últimos 2000 años de la población de atún, de sardinas. Y aquí lo que lo hacen es lo siguiente. Hacen excavaciones, pozos en el mar. Traen los núcleos. Y con una técnica cuentan más o menos la cantidad de esqueletos. En una cierta región donde saben que hay población de atún, de sardinas. Y con eso más o menos se calcula la población. Bueno, y aquí mostramos cómo se comportan las sardinas. Y vemos en el panel de la derecha, nuevamente, periodos de 60 años, de 100, de 200 y de 400 años. Y que de esa manera podemos ver que la evolución de estas felicidades prácticamente está a lo largo de todo el eje de tiempo. Y nuevamente, los grandes picos de sardinas, por ejemplo, se encuentran en el año 1000, igual que las temperaturas, igual que la temperatura y el movimiento planetario. Después hay una disminución alrededor de los 1200, 1400, 1500, tenemos nuevamente un aumento de sardinas. Alrededor de 1800, tenemos una disminución. Y si es correcto que esto tiene una periodicidad, tiene una parte cíclica, esperaríamos en los siguientes años un aumento de la población de sardinas. Y que esto podría ayudar a tener una población de atún. Y aquí hay una anécdota importante, digamos, en la historia del atún mexicano. Si recuerdan, más o menos, alrededor de los años 80, México adquiere la flota atunera que fue vendida de Estados Unidos a México. Y en esos momentos empieza el veto al atún mexicano, debido a que, sí, desafortunadamente, a pesar de todo lo que pueden hacer los pesqueros mexicanos, de vez en cuando hay un delfín. Y por estar contaminado el atún, es vetado por decir que nosotros estamos matando a los delfines. México, hasta este momento, no puede vender atún, ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a Europa. Pero resulta paradójico que en esa época resulta que hay una población de sardinas que van a altas latitudes cercanas a las costas canadiennes y americanas. Y al haber una cantidad suficiente de sardinas, hay una inmigración de atún. Y entonces, la política pesquera de Canadá y Estados Unidos consiste en que vamos a cuidar el ecosistema, vamos a tener una política de cuántos atunes, cuántas toneladas vamos a pescar, con la finalidad de mantener un ecosistema. Resulta que en los años 80 teníamos la fase positiva de mi oscilación de 60 años que me permite tener aguas cálidas a altas latitudes. Al tener aguas cálidas, tengo fitoplancton, tengo muchos microorganismos que me permiten que haya inmigración de sardinas. Y al ver inmigración de sardinas, tengo inmigración de atún. Pasaron 30 años y esa selección de 60 años está entrando en la parte fría. Al ver en la parte fría, nuevamente las sardinas que habían emigrado hacia el norte, a altas latitudes, comienzan a emigrar nuevamente a las costas de México, Baja California. Y resulta que a pesar de toda la política de conservar un ecosistema, se rompe. Y se rompe porque hay un movimiento natural de las corrientes marinas. Periodos de aguas cálidas y periodos de aguas frías. Así que en esos momentos que comienzan a emigrar una gran cantidad de sardinas, de que está reportada en los últimos días, en los periódicos, de que hay miles de toneladas de sardinas desechadas por los barcos pesqueros mexicanos, no se han dado cuenta, no han comprendido, de que en esos momentos vamos a tener un exceso de sardinas que va a ser importante para el desarrollo económico del país, sobre todo de la parte del Pacífico. Y que eso nos va a traer una cantidad de atún de mayor número. Así que tener una visión global y de comprender tanto las variabilidades de las corrientes marinas como el movimiento planetario podría permitir tomar decisiones económicas para el desarrollo del país. En este caso de la flota pesquera mexicana. Y con esto podemos tener varios ejemplos. Entonces aquí nuevamente vemos la serie de tiempo. El periodo de temperatura, el periodo de 400 años, 500 años del movimiento planetario y podemos ver cuando tenemos los picos mayores, tenemos el aumento de sardina y cuando disminuye, disminuye la sardina de una forma natural. Desde luego que esto tiene que estar acompañado con una política de no contaminación del Pacífico. Esto debe estar acompañado. No significa que si hay un movimiento de un aumento de sardina, todos los problemas se van a solucionar. No, tenemos que cuidar desde luego la ecología del Pacífico. Pero aquí lo que es importante es ¿estamos preparados para aprovechar algo que nos está regalando la naturaleza? ¿O vamos a dejar pasar un momento importante para el desarrollo de la economía de este país? Entonces, dependiendo del modelo climático que se tome, se tomarán las políticas. Si aceptamos correctamente, podemos crecer desde el punto de vista económico, científico. Si erramos, nuevamente tendremos 100 años de desarrollo. Bueno, es conocido por todos los protocolos de Montreal que hay que respetar. Las convenciones, protocolos de Kioto. Y aquí la pregunta es si hay desde el punto de vista del gobierno federal solo para respetar y hacerse valer el protocolo de Kioto, ¿por qué en México ha fracasado? ¿Cuáles son las causas? Si el gobierno federal está de acuerdo en respetarlo. Y todos los científicos están de acuerdo en respetarlo. Entonces, ¿qué ha fallado? Hay toda la voluntad política y científica que ha fallado para que México no se respete. Y ha sido el colmo. Japón se salió ya del protocolo de Kioto con todos los desastres que ha tenido los plantes nucleares. ¿Algo está funcionando o algo está fallando? Esta parte creo que tenemos que discutirla con mucho detalle. ¿Estamos apostándole a segundos pisos en la Ciudad de México donde está apostándose al aumento de vehículos particulares? ¿O tenemos que apostarle a un transporte público de alta calidad? Tenemos que pensar. ¿O vamos a continuar comprando autos chocolates de los Estados Unidos para que contaminen este país? Esa es la pregunta. ¿Qué sería una política automotriz de este país para disminuir la contaminación? Por ejemplo, por decreto, cualquier compañía que quiera vender autos en este país, autos particulares solamente de cuatro cilindros. Esa es una política que permitiría el desarrollo de un tipo de auto propicio solamente para este país. Y segundo punto, ¿qué tipo de gasolina vamos a utilizar para o otra energía para abastecer y que puedan funcionar los automóviles? Esa es la discusión y me parece que no estamos solucionando ni uno ni el otro. Estamos apostando a segundos pisos, estamos apostando a un metrobús ineficiente que no resuelve los problemas de fondo de transporte de esta ciudad, al menos de esta ciudad. Si van ustedes a la ciudad de Cali, en Colombia, pueden ver la diferencia de metrobús. Por una sencilla razón, los carriles son cuatro o cinco carriles y en medio va un metrobús. Mientras, por ejemplo, en Insurgentes son dos carriles y el tercero está ocupado. Entonces, la planificación no está resolviendo los problemas de fondo, ni de contaminación, ni de transporte. Y lo más problemático, las soluciones que están tomando son los problemas del día de hoy, no el del día de mañana, son los días de hoy. ¿Tienen la definición de cambio climático? Y aquí entramos a la parte de qué tanto estamos correctamente entendiendo la variabilidad natural de la temperatura. En la parte inferior de la figura, se muestra, digamos, la figura conocida mundialmente y que dio, digamos, de alguna manera, inició toda la discusión. Y me parece que hoy todo el mundo hable de ecología, de cambio climático, es fundamental e importante. Eso es fundamental. Y eso nadie puede negar, digamos, el éxito que ha tenido el IPCC. Eso es fundamental. La cuestión es qué tan correctos son nuestros pronósticos y nuestras reconstrucciones para tomar una buena decisión. Esa me parece que es la discusión fundamental. Aquí tenemos la serie de tiempo de termómetros de 1856 a nuestros días. Pero esa es solo una parte de la película que le ha pasado. Yo les mostré al menos los últimos 2000 años y podemos ver que la serie de temperaturas tiene aumentos y bajas sustanciales. Y tenemos que decir cualquier modelo, cualquier resultado, tenemos que compararlo con lo que pasa en la naturaleza. La ciencia tiene al parecer tres partes fundamentales, independientemente si es física, química, matemática, con tres partes fundamentales. Uno es proponer, entender el tema. Otro es pronosticar y la última parte fundamental y más importante es compararlo qué está pasando con la naturaleza. Si la última parte de mi modelo no está explicando o está lejos de la realidad, pues hay que regresarse desde el principio y no hay ningún problema, pero esa es la parte de desarrollo de la ciencia. Sin en cambio, a pesar de estar equivocados, comenzamos a tratar de dar otras explicaciones, pues estamos cayendo en la época de Galileo cuando tratar de estar explicando el movimiento de los planetas, cada vez le ponían más círculos a su modelo. Entonces el modelo se vuelve tan complicado que está lejos de la realidad. Y la parte más compleja de todo esto es que el científico se olvida de que un modelo es eso, un modelo. No es la realidad, no son los datos de la naturaleza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en querer casarse con un modelo. Si uno lo creó y si está equivocado, uno tiene que crear cosas nuevas. Si esa parte no la realizamos, no hay desarrollo de la ciencia. Y bien, aquí están en la parte de gris son los modelos, en la parte de azul son las observaciones. Si en algunos casos tomamos solamente forzadores naturales, no todo está explicado. Si tomamos la parte antropogénica, no todo está explicado. Si tomamos las dos partes, parecería que todo está explicado. Pero aquí hay algo fundamental. Momento. ¿Cuál es la calidad de mi modelo? Es un error pensar de que cualquier modelo debe tener más o menos el comportamiento de la amplitud de las observaciones. La amplitud solamente es un parámetro de una señal. Una señal, una serie de tiempos tiene, aparte de la amplitud, tiene frecuencia, tiene fases, tiene periodos. Si estas cuatro mínimas no muestran un comportamiento con la naturaleza, el modelo no es del todo correcto. Y adicionalmente, empezando la plática, mostramos la parte estadística, que es la función de distribución de probabilidades. Tenemos que, al menos estos parámetros, tratar de que nuestro modelo se comporte con los datos de la naturaleza. Y aquí empezamos. ¿Cuál es la temperatura actual? Al menos del mes pasado. Bueno, son los datos de satélite. En datos azules son los datos mensuales. En rojo tenemos un promedio. Y podemos ver que en junio, por lo que se tiene registrado en los datos de satélite, tenemos 0.37 grados. Estas son anomalías de temperatura. de temperatura. Bueno, tenemos que pensar, esto es bueno o es malo, tenemos que ver a los pronósticos que hubo el día de ayer. Me regreso a Copenhague. Esta es una nota del 7 de diciembre de 2009, donde hace tres años se decía que en 2010 las temperaturas estarían entre 1.1 y 6.4 grados. Ese fue el pronóstico de hace tres años. Tenemos que verlo nuevamente qué pasó hoy. Podemos que el 0.37 más o menos es una tercera, cuarta parte del valor mínimo que se pronosticaba. Y que el 98 que son los datos por los que se tienen de temperaturas registradas por el satélite que han sido las máximas, pues estaba lejos del 1.1. entonces el pronóstico que se tenía en 2009 al día de hoy no es del todo correcto. Entonces hay que rectificarlo, no pasa nada, hay que rectificarlo. Pero aquí había que aclarar que los grandes aumentos de temperatura incluyendo el 98 se debieron a un fenómeno natural llamado el niño. No se debió al aumento de gases de efecto invernadero porque tenemos que tener claro en el 98 tuvimos un porcentaje de gases de efecto invernadero. En el día de hoy es mucho mayor la cantidad de gases de efecto invernadero. Uno esperaría que entonces las temperaturas en 2012 fueran pero mucho mayores que las de 1998 y eso no está ocurriendo. Algo está pasando en los modelos, hay que rectificar y por lo menos al inicio de la práctica vimos que si no se toma en cuenta la variabilidad natural del sol y el movimiento planetario los modelos actuales no están explicando lo que está ocurriendo. Les presento los datos del encero norte y vemos que los periodos más insignificativos son cercanos a cuatro y aproximadamente de diez años. Los siguientes vemos lo que llamamos su PDF y vemos que en promedio la temperatura en el encero norte está a la izquierda del cero es negativa. Si es cierto que la temperatura está aumentando por los datos obtenidos en los últimos treinta años esperaríamos que el PDF me mostrara temperaturas positivas y me está diciendo que la mayor parte de mis datos está negativo. ¿Es contradictorio o estoy haciendo una análisis equivocada? Entonces tenemos que ver los datos lo que nos dicen los datos crudos. ¿Algo está ocurriendo en el encero norte o no está como está respondiendo los pronósticos? Desde luego que la naturaleza nunca va a decir y se va a comportar como un pronóstico o como un modelo. La naturaleza se comporta como se empieza a comportar incluyendo cuando estamos nosotros. Y lo que nos está diciendo es momento la visión que están teniendo actualmente no es del todo correcta. Rectifiquen. Vamos a ver el encero sur. Nuevamente las presidades principales están en cuatro y cercanas a ocho años. ¿Qué me dice el PDF? Está centradito en el cero. Ni ha aumentado ni ha disminuido. Y quiero que conserven un poco la imagen de cómo se comporta el PDF. Es importante. Ve cómo se comporta la naturaleza. Me dice prácticamente tengo una disrupción gaussiana. Una campana de guasa. Mantenganle la visión porque adelante les va a sorprender lo que va a ocurrir. Polo Norte. Nuevamente cuatro, ocho años. Parecería que estuviera aumentando. Parecería, ¿verdad? Eso nos dice a primera vista. Pero nos dice momento, mira las de cuatro años prácticamente están durante todo el acto de tiempo. Y lo más importante que me está dando esta función me está diciendo no está aumentando la temperatura abruptamente como se piensa. No hay un aumento significativo. Si hubiera una parte abrupta les voy a mostrar cómo se ve un aumento de temperatura significativa. Por el momento me dicen no, me estoy comportando como siempre me he comportado. ¿cómo está su PDF? Tenemos una campana de Gauss pero ligeramente a la derecha tenemos me dice yo me comporto como una división binomial. muy bien pero negativo no tengo la parte binomial del lado izquierdo eso me hubiera indicado que sí efectivamente está aumentando la temperatura y además me dice que el valor medio es negativo ¿qué me dice el polo sur? el polo sur me dice yo soy una gaussiana así que el polo norte y el polo sur podemos ver ya diferencias significativas en cuanto a la distribución y entonces cuando queremos modelar tenemos que tomar en cuenta tenemos que pensar que el encero sur es gaussiano y el polo norte es binomial eso es importante bueno los pronósticos para este siglo son los modelos que es conocido y en especial en esa parte de modelos nos dicen que los inviernos serán cálidos si eso es cierto entonces 2012 y 2012 y posible en 2012 los inviernos deben ser fríos porque es lo que dice el modelo les presento el 22 el 30 de noviembre de 2011 en Durango menos 22 grados centígrados eso no es una cebra es una mula está llena de nieve y además los pronósticos que tenemos para Sinaloa era aumento de temperatura y porque es importante febrero de 2011 en México porque por las heladas y las nevadas de esa época perdimos el 90% de toda la cosecha en Sinaloa y Sinaloa es un estado granero importante que abastece a todo el territorio nacional así que este pronóstico les dijo a los campesinos siembren como siempre lo han hecho y como saben y que ocurrió tuvieron una pérdida del 90% entonces ahora en Sinaloa cada año los campesinos preguntan cómo estará el siguiente invierno para tener la certeza de temprar como siempre o esperar retroceder y eso es importante me parece que ahora los campesinos también están aprendiendo que tienen que tomar en cuenta los avances científicos en cuanto a pronósticos de clima Chicago 2011 no es un invierno cálido desde mi punto de vista a menos que usted me diga lo contrario Japón 2012 3-4 metros de nieve a menos que yo esté equivocado en mi concepto este no es un invierno cálido a menos y que pueda estar equivocado y le pueda afectar mi error los japoneses dijeron esto no es algo normal tuvieron que pasar el gruas para hacer caminos de 3 a 4 metros y en las casas la mayor parte estuvo inundada entonces algo está ocurriendo y tenemos que reconocer que el modelo que se tenía en el pronóstico para este siglo no está dando respuesta a lo que está pasando en la naturaleza y si no sentamos a discutir continuaremos tomando decisiones equivocadas para el desarrollo económico del país bueno esta es la reconstrucción famosa conocida ¿cómo está el pdf de esta reconstrucción? a menos que ustedes me digan algo no se comporta el pdf como el polo norte ni como el polo sur ni como temperaturas globales este es una binomial y además lo más curioso todo está cargado al lado negativo ¿dónde está aquí el aumento de temperatura? uno esperaría que si el aumento de temperatura es correcto entonces tendría que estar recargado al lado izquierdo pero esta curva yo no la conozco algo está mal en la reconstrucción y a menos que usted me diga esto es correcto debemos de continuar teniendo esta visión otras reconstrucciones pareciera una gaussiana pero no es una gaussiana una binomial tampoco una binomial tampoco y también está recargado el lado negativo me está diciendo que la mayor parte de mis valores están centrados en las temperaturas negativas no está yéndose a las temperaturas positivas entonces algo está mal hasta ahorita hasta donde es de mi conocimiento es el primer trabajo que estamos realizando donde estamos haciendo una calidad de los pronósticos y las reconstrucciones de temperaturas hasta este momento como que no tenemos un criterio simplemente era de aumenta la temperatura perfecto no hay ningún problema pero ¿cuál es la calidad? cualquier modelo debe tener una calidad física y matemática compárenla digamos con temperaturas con otro tipo de reconstrucciones más o menos binomial hay errores si hay errores pero la forma de la curva es muy diferente y entonces tenemos que analizar otras reconstrucciones de temperaturas por ejemplo esta fue publicada en 2005 en la revista Nature y aquí vemos lo importante tenemos las felicidades de 100 de 200 y aproximadamente de 400 años la de 100 años es lo que tiene que ver con la actividad solar la de 200 años con el movimiento del sistema solar entonces es importante que cualquier reconstrucción al menos debemos de tener estas estas felicidades queremos compararlas con varias nuevamente vemos aquí la de 100 la de 200 la de 400 años y sobre todo la de 200 de los 400 años prácticamente está en rojo lo cual significa que está influyendo en todo el intervalo de tiempo otra reconstrucción diferente independiente nuevamente muestra y sobre todo la más prominente la de 400 o 500 años rojo completamente la de 200 un anaranjado un amarillo pero en todo el intervalo de tiempo otra reconstrucción independiente del método usado nuevamente tenemos la de 100 la de 200 la de 400 años así que si cuando comienzan a aparecer diferentes reconstrucciones de temperaturas independientes y aparecen estas felicidades están indicando que se parecen en algo no pueden ser 100% iguales pero nos están reportando los periodos que existen en la naturaleza nuevamente tenemos aquí la de 200 años un poquito la de 400 la de 100 está tenuada y aparecen la de 60 años otra diferente nuevamente vemos la de 100 la de 200 la de 400 está y entonces tenemos que comparar los modelos que existen con las temperaturas actuales terrestres tenemos que compararlas cualquier modelo tiene que compararse con los datos de la naturaleza en azul son los datos de temperatura medidas por el satélite y en la línea negra el modelo a menos que ustedes me digan lo contrario esto no está ajustado ni se parece puedo tener error en un modelo y lo puedo entender porque es una aproximación de la naturaleza pero el modelo me dice que esto es prácticamente una función digamos después de 1925 una función exponencial y en la naturaleza por todos los datos que se tienen de reconstrucciones o de temperaturas medidas por satélite o por termómetro ninguna temperatura tiene un aumento exponencial ninguna entonces algo está equivocado algo estamos haciendo mal pero si no lo reconocemos vamos a tomar una visión del desarrollo de esta humanidad equivocada y todos seremos culpables por no discutirlo o aceptamos o nos sentamos a discutir me parece que la parte del científico es discutir y buscar la verdad si esto no lo queremos ver es también una visión correcta igual que en la política si no estoy en contra pues favorezco alguna posición aquí si no discutimos vamos a pagar el precio muy grande y entonces ¿cuál es el pronóstico que se tiene ya para los últimos 300 años? pues se tiene un aumento gradual ¿verdad? de la temperatura hay unos periodos por ejemplo más o menos de estabilidad pero sigue aumentando de alguna manera es la continuación de nuestra línea negra del panel del lado izquierdo físicamente esto es correcto tenemos que decir si esto se puede realizar o no así que la pregunta inevitable que tenemos que hacer es posible que la temperatura aumente de acuerdo a los modelos del IPCC tenemos que hacer la pregunta ¿tenemos algún criterio para decir sí o no? pues nuevamente hagamos un espectro de Weber y lo que yo veo es prácticamente azul y me está diciendo el análisis espectral que físicamente por todos los modelos que he hecho el análisis y de todos los datos de temperatura terrestre de termómetro aquí no hay ningún periodo no existe un periodo en la exponencial no tiene ningún periodo principal y la exponencial es un efecto abrupto pero abrupto continuo los efectos abruptos tienen un tiempo de vida chico por semana abrupto duran unos cuantos o puede ser minutos segundos algunas horas como los huracanes la exponencial no tiene ningún periodo principal físicamente esto es realizable mi respuesta es no no es realizable este tipo de pronósticos no porque lo diga sus resultados me están diciendo que físicamente esto no existe en la naturaleza no existen los aumentos de temperatura exponencial abruptos si pero exponencial continuos no existen para compararla con cualquier otra reconstrucción como debe ser una reconstrucción modelo de temperatura debe tener diferentes tipos de periodos y me tiene que decir como evolucionan los periodos en algunos momentos es más intenso y en algunos momentos puede desaparecer o atenuar pero debe haber y debe tener algún algún al menos un... un... thank you for attending the meeting you are the first participant please hold tres periodos principales que existen 60, 100, 200 400 años al mes saquen sus conclusiones ustedes mismos comparemos algo está más a menos que ustedes estén de acuerdo eso está correcto y si lo dicen que está correcto es una decisión personal y es parte de la... pero deben tomar la decisión correctamente tenemos un criterio de calidad al menos que es el análisis espectral y el PDF y los dos me están diciendo que eso en la naturaleza no existe si aún después de esto ustedes quieren continuar pensando que hay aumentos de temperatura en el siglo XXI es perfecta y respetable esa decisión tenemos que entender que la discusión científica se tiene que respetar todas las opiniones respeto si no hay respeto en la discusión no puede haber avance en la ciencia aunque una de ellas esté equivocada se tiene que respetar y eso nos hace un espacio diferente a otras áreas bueno los nuevos escenarios del siglo XXI tenemos tomo aquí una de las tantas reconstrucciones que les he enseñado y a partir del año 2000 es nuestra aportación tomando en cuenta la actividad solar y el movimiento planetario si me está diciendo lo siguiente contrariamente a lo que piensa en el contexto científico mundial para el siglo XXI tenemos una disminución de la temperatura ¿cuál es aquí la calidad del modelo? simplemente vemos que al menos no me aparece ninguna felicidad ficticia que no existe en mi serie de tiempo original y además continúa la felicidad de 70 de 100 de 200 de 400 al menos encuentro que los pronósticos para los próximos 100 años continúan con las felicidades naturales que existen y que influyen en la temperatura lejos de aumentar lo que tenemos en los próximos 100 años una disminución ¿qué tanto? esa es la pregunta fundamental por lo menos cuando lo dijimos hace 5 años y habíamos dicho que iba a empezar a disminuir la temperatura a partir del 2010 todos los nevadas atípicas que existen en el planeta las estamos explicando nadie esperaba en 2010 nevadas como las que vieron en Chicago y en Japón nadie entonces la pequeña contribución que hacemos a los modelos y al pronóstico climático es decir si tengamos cuidado tomen en cuenta que puede aumentar la temperatura si esa es una opinión pero también tomen en cuenta que puede disminuir la temperatura a pesar de que el ser humano está contaminando a pesar de que está aumentando el CO2 el movimiento planetario y la actividad solar puede ser mucho mayor importante y que puede influir fundamental en disminuir la temperatura tengamos dos modelos tengamos dos opciones para tomar decisiones de ambos puntos de vista no son contrarios simplemente son formas de ver la naturaleza diferentes son formas de hacer ciencias diferentes es un error pensar que la ciencia es única la ciencia que se hace en Estados Unidos es diferente a la que se hace en Rusia diferente a la que se hace en España y diferente en la que se hace son formas de ver la naturaleza si eso lo comprendemos debemos de tomar ambas partes y tener escenarios de toma de decisiones de ambas si solamente tomamos una podemos tener el riesgo de estar equivocados puede estar equivocado puede estar equivocado y desearía que estuviera equivocado porque una disminución de temperatura nos llevaría al menos en nuestro país en todas las zonas tropicales como se ha visto pues si sequía si tenemos sequía vamos a tener baja productividad agrícola tenemos baja productividad agrícola y si no tenemos suficiente petróleo entonces aquí le vamos a comprar alimento para alimentar a los millones de habitantes de este país si en cambio sabemos que va a haber baja de temperatura podemos emplear y apostar en una tecnología que nos permita desarrollar la agricultura bajo esas condiciones podemos abastecer al territorio nacional y además vender a otros países eso sería importante otra cosa importante ocurre cuando baja temperatura en nuestro país al menos por lo que conocemos los olmecas que vivieron en la época que se conoce como la pequeñera de hielo se sabe que toda esa parte incluyendo el centro del país estaba inundada había como dicen ahora charcos ¿verdad? charquitos no charcos encharcamientos había solamente encharcamientos no había inundación había encharcamientos y como saben el sábado inesperadamente después de tantos años se cierra el aeropuerto de la Ciudad de México varias horas se cancelan todos los vuelos nacionales e internacionales no entraba nadie salía nada por varias horas por el pequeño encharcamiento que hubo en la pista pero que ¿cómo solucionaron los antiguos mexicanos el problema del encharcamiento? en la parte agrícola utilizaban chinampa y la chinampa hasta donde se conoce nos da de 3 a 1 en porcentaje de producción agrícola así que si Veracruz Tabasco Campeche están inundados debemos darle gracias debemos empezar a la parte agrícola de chinampa y nuevamente dirán bueno ¿a quién le gusta vivir bajo el encharcamiento? son pequeños charquitos podríamos desarrollar una nueva tecnología de construcción y hasta donde sabemos los antiguos mexicanos hacían sus cabañas no al ras de la tierra se le hacían uno o dos metros porque sabían que en periodos de lluvia se iba a inundar eso ahora imagínense tener todo la costa de México del Atlántico casas como los jardines colgantes de Babilonia una nueva forma de arquitectura desarrolláramos la industria de construcción que se podía exportar por ejemplo siempre está varios de sus investigadores tienen casas anti-huracanes lo han desarrollado esta tecnología que se puede exportar y sabemos que el Atlántico pues sí es afectado por huracanes y debemos estar dando gracias que tenemos huracanes porque es la que nos abastece de agua al territorio nacional pero ante cualquier fenómeno lo que nosotros pensamos es malo ¿no? tenemos agua malo y no tenemos peor entonces como que nosotros me parece que tenemos que estar viviendo en armonía con la naturaleza respetándolo no contaminando no destruyéndolo si no hacemos eso pues entonces yo no sé cómo vamos a vivir los siguientes 100 años concluyo mostrándoles lo que es mi pronóstico de temperatura que era el título de la plática de hoy un escenario inesperado esperemos esperemos que eso no ocurra rezo a Dios de que esté equivocado porque no estamos preparados para que no nos viene no solamente cuestión de salud no solamente cuestión agrícola no solamente la cuestión de nuestra vida cotidiana tendremos que cambiar todo nuestro hábito de vida y si no nos preparamos hace 10 años atrás entonces el futuro no está alcanzado y pues se llama el día después de mañana ya estamos en el mañana y la situación del caso fue una idea de lo que está ocurriendo pues muchas gracias muchas gracias por la invitación